Xavi Hernández nunca lo ha ocultado y sueña con dirigir al Barcelona. De cara a un posible futuro como entrenador blaugrana, el ex capitán del equipo platicó con Samuel Eto'o en un Instagram en vivo, donde reconoció que le encantaría que sucediera antes de que Lionel Messi se retirara, ya que volver a compartir equipo con él sería un plus. Hombre, hombre, eso sería un plus, imagínate, tendría Leo a la mejor futbolista para mí del mundo y de la historia. Para mí también. Todo es más fácil. Hombre, a mí me gustaría tener un punta que presionara bien, líder, tipo Samuel Eto'o, que se desmarque en algún momento, juro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Además de que Xavi y Eto'o coincidieron en que el regreso de Neymar sería lo mejor para el Barcelona, ya que es un hecho de que se encuentra entre los tres o cinco mejores del mundo. Y sin lugar a dudas marcaría la diferencia, ya que cuenta con un carácter positivo y eso le sumaría mucho al Barcelona. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!